Profesionales del Ministerio realizaron visitas a colegios como el Ecológico C.D.L. Chales y Gustavo Duarte Alemán en su sede de Alto de San José y Agua Blanca, donde realizaron el proceso de verificación de la operación del programa en más de 45 puntos. Después de tres años de estar implementando un plan de alimentación escolar sincero, transparente, de entrega directa a nuestros estudiantes, de vinculación a los padres de familia, hemos este año logrado obtener en este último trimestre una calificación por parte del Ministerio de Educación del 100%. De todos los criterios técnicos que se revisan, que son más de 45, de todas esas supervisiones del Comité de Transparencia por Santander, de los entes de control, del Ministerio de Educación, hemos demostrado cómo somos el mejor PAE del Departamento de Santander y uno de los mejores PAE de Colombia. Según el mandatario, se han hecho inversiones en infraestructura educativa desde el primer día del calendario académico, por lo que ese esfuerzo obtiene esta calificación que otorga el cumplimiento de todos los criterios que la ley exige. Un PAE que está pensado en nuestros estudiantes, pero también en su núcleo familiar. Un PAE que hoy pasa a la historia a nivel departamental y nacional por ser calificado como el mejor en cuanto a todos sus componentes integrales. Un PAE que pese a que ha habido críticas, se ha demostrado cómo se está trabajando de manera transparente. Un PAE que está cambiando la calidad de vida educativa de nuestros estudiantes. Continuaremos trabajando en nuestra calificación en todo el año 2019. En cuatro supervisiones logramos obtener un promedio del 99%, que es un promedio también que sin duda nos lleva a nosotros a continuar el próximo año con esta implementación de esta misma metodología de entrega del Plan de Alimentación Escolar. Con miras a la exigencia educativa, el gobierno local se propuso entregar más que una ración alimentaria, el balance perfecto para que las familias mantengan un buen nivel nutricional, el cual garantice mejor calidad de vida para todo su entorno.